Para el 93 se dio a conocer esta imagen de la parte superior de la Catedral de Notre Dame un día después de que ocurrió el incendio. Se observa, ahí lo podemos ver, el daño que provocaron las llamas. Es una fotografía de 360 grados de Vibranolai. Con un cursor con el dedo se puede ir moviendo. Aquí está la Catedral, sus alrededores. Ahí está, lo voy a mover un poco. En la parte central vemos este pollo, el que es lo que queda en esos momentos, que es donde se encontraba la famosa emblemática aguja. Vamos a olvidar, es el momento en el cual se cayó, que fue uno de los momentos más fuertes de este incendio. Después vemos todo lo demás del techo, fue lo que resultó con mayores afectaciones. Ahí está la parte central de la Catedral de Notre Dame, las dos torres que tienen 69 metros de altura, y la parte posterior y de los lados, también vemos el que resultó bastante dañada. ¿Qué es lo que había en todo este techo? Fue lo que más daño se tuvo, pues esta parte que era conocida como el bosque. ¿Por qué se llamaba así? Porque estaba conformada de alrededor de 1,300 vigas. Cada una de estas vigas se iba enramando para formar esta parte del techo, y se llamaba el bosque, porque era de madera de roble, pero cada una de las vigas estaba portada de robles distintos, de árboles distintos. Así es que se necesitaron alrededor de 21 hectáreas de bosque para lograr construir este techo, que les repito, era de su madera de totalidad, y se conocía justamente así como el bosque, y pues evidentemente quedó destruido. Esta parte donde se encontraba la aguja, donde se encontraba también una cúpula de piedra, la que dicen que facilitó para que no se dañara más todavía, y bueno, no podemos olvidar que 23 minutos más, es lo que dicen los bomberos, estuviera ardiendo la Catedral de Monotogán, se hubiera golazado en su totalidad, y otra de las preguntas comunes que surgieron en el momento, que decían, ¿por qué no salió un helicóptero, un avión, o que apagara el trobo desde arriba? Era porque justamente es de piedra, y porque estas estructuras no se iban a apagar de esa forma, no hubiera aguantado el peso del agua cayendo desde los aires, desde el cielo, la presión, la fuerza con la que cae, hubiera colapsado la Catedral de Notre Dame ahí en su totalidad. Bueno, y así es como quedó. Lo repito, tenemos una vista ya más alejada. Ahí como se alcanza a ver la torre Ipé, puede dar también, puede girar de esta forma, para ver apareciendo cómo se encuentra el río Otsena, en fin, ahí está bastante clara la vista, y de Maris, que está vista, por cierto, si las personas que habrán ido y hayan podido visitar la Catedral de Notre Dame, si se sube a esta parte de las torres, hay una visita guiada, en donde puede apreciar estas famosas gárgolas, se sube por aquí, se camina por estos pasillos, se ven a detalle las gárgolas, se aprecian a ver los rocetones, y por supuesto, lo espectacular que se ve París, desde todos los ángulos, lo que se podía ver desde esta parte de arriba. Hay que recordar que el presidente de Francia, Emanuel Macron, estima que alrededor de cinco años va a permanecer cerrada en la Catedral, es un tiempo que más o menos estima que pueda, y ya se está haciendo este concurso, para ver cuál es el arquitecto que se encargará de la remodelación o renovación de Notre Dame. Está por si quieren echarle un ojo a esta espectacular vista, que nos deja muy claro cuáles fueron los daños que sufrió Notre Dame después de Lince. Y vámonos a otros temas, vámonos a temas de este momento.